Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Antes a querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba, cuando duro trabajaba Y un derrame es un secreto, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensaba que costaba Quiero ver si un juventud fue como un cuento de gana Por un cuerpo de caer el tiempo, se necesita Se la cosa más se posa, con el tiempo se marchita El hombre se va poniendo el agua, se va consumiendo el humo Desapareciendo y las personas van muriendo El hombre se nace, llorando, subiendo, creciendo Y ahora me asiste más que dos